Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias, aquí en Telemedina, Canal 9, donde a continuación daremos comienzo a toda la información sobre Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Otras tres muertes en la zona básica de salud de Medina del Campo Rural empañan el descenso de los contagios. Tres nuevas muertes por coronavirus fuera del ámbito hospitalario registradas en la zona básica de salud de Medina del Campo Rural empañan la caída en la incidencia en la Villa de las Ferias. Desde que se contabilizan las cifras de los decesos relacionados con el virus SARS-CoV-2, un total de 103 medinenses han perdido la vida por causas asociadas al COVID-19. Por otra parte, a la espera de conocer los datos actualizados, la incidencia entre la población más vulnerable ha caído más de 50 puntos. El viernes, la tasa acumulada en 14 días ha pasado de 918 a 867 casos por cada 100.000 habitantes. Gana Medina lanza una solicitud para el mantenimiento de la ribera del Zapardiel. La formación municipal Gana Medina ha instado al equipo de gobierno para que lleve a cabo una mejora en el mantenimiento de la zona de la ribera del Zapardiel. Explican que han podido comprobar que se encuentran en este lugar multitud de pintadas, escombros, basura y mobiliario urbano deteriorado. Se trata de una zona frecuentada por paseantes, por lo que desde Gana Medina entienden que requiere de una especial atención y cuidado, por lo que se precisa de un mantenimiento constante con el que preservar su limpieza y buen estado. La empresa Lince ha entrado en periodo de arte y Medina del Campo se verá afectada. La Delegación Comarcal de Comisiones Obreras ha informado a través de un comunicado que los trabajadores del Grupo Lince, responsables del mantenimiento de los parques y jardines de Medina del Campo, han comenzado el periodo de expediente de regulación temporal de empleo. Según indican, desde el sindicato se debe al término de la adjudicación del servicio. Desde el sindicato en la comarca explican que han estado expectantes ante la posibilidad de que hubiera una salida legal que permitiera evitar esta situación, pero según les confirmaba la dirección de la empresa, así como sus propios expertos, no había forma de evitar esta situación al no estar puesto en marcha la siguiente licitación y no contemplar la posible prórroga del mencionado pliego caducado, tal y como lo recoge la Ley 9 barra 2017 de Contratos del Sector Público. Una corrida de toros para el próximo 3 de septiembre y cinco encierros tradicionales para el San Antolín Medinense del 2022. Medina del Campo encarará durante las próximas semanas el cierre de todos los detalles en lo relativo a la celebración de festejos taurinos. De hecho, desde el consistorio medinense se estima que sea en el mes de junio el momento en el que se desvele toda la información. Así, por el momento, festejos taurinos ha confirmado la realización de cinco encierros tradicionales en Medina del Campo, de los cuales cuatro se celebrarían por la mañana y, en lo relativo al quinto restante, todavía estaría por determinar. A este escenario baraja una corrida de toros el próximo 3 de septiembre. Este 1 de junio arrancará el plazo de admisión para el programa Conciliamos en Medina del Campo. El Ayuntamiento de Medina del Campo informa sobre la nueva edición del programa Conciliamos Verano 2022. Además, se ofrecerá servicio de comedor y ampliación del programa por la tarde, que estará condicionado a un mínimo de solicitudes. Las fechas de solicitudes son para las semanas comprendidas entre el 24 de junio y el 15 de julio, será del 1 al 8 de junio. Para las semanas comprendidas entre el 18 de julio y el 7 de agosto, será del 23 al 30 de junio. Por último, el periodo para solicitar las semanas comprendidas entre el 8 y 31 de agosto, será del 15 al 21 de julio. Gracias al concierto solidario realizado por su 28 aniversario, la Coral Voces Amigas ha conseguido recaudar 1.200 euros destinados a la Asociación Diabetes de Valladolid. Una cita que hizo que el Auditorio Municipal Emiliano Allende consiguiese un lleno absoluto, y es que la formación musical dirigida por Verónica Castañeda, estuvo acompañada por Neofósiles en una velada única el pasado 2 de mayo. Patatas Meléndez da el pistoletazo de salida a la campaña de la Patata Nueva, tanto en Andalucía como en Murcia. Patatas Meléndez ha dado comienzo a la campaña de arranque de este tubérculo en las provincias de Andalucía y Murcia. Frente a un mercado no solo nacional, sino también internacional, con gran demanda de patata nueva, la compañía castellano y leonesa prevé buenas perspectivas para esta cosecha. Así, según las previsiones de Patatas Meléndez, estiman una compra que superará los 35.000 toneladas en las regiones de Andalucía y Murcia. Lleno en el Pablo Cáceres para disfrutar de la concentración anual del Club Budokan Medina. El polideportivo Pablo Cáceres de Medina del Campo disfrutó de una mañana de karate con un lleno en las gradas gracias a la celebración de la concentración anual del Club Budokan, actividad que vuelve después de la normalidad tras la pandemia. Unos 130 deportistas del Club Medinense participaron en esta muestra de los ejercicios y técnicas utilizados en los campeonatos, además también de coreografías preparadas de manera especial para este evento. Se trata de una actividad anual que realizan desde el Club Budokan para que los padres y familiares puedan observar el proceso de los pequeños karatekas que realizaron una serie de ejercicios muy variados que arrancaron los aplausos de todo el pabellón. Concluye Circo Olmedo con la participación de más de 5.300 espectadores de la mano de las más de 20 compañías que formaron parte del proyecto. Durante cuatro días Olmedo se ha convertido en un circo a pie de calle donde poder disfrutar de las grandes artistas circenses que se han acercado con sus compañías a la Villa Castellana. Pequeños y mayores han podido disfrutar de las destrezas artísticas y practicarlas también a través de sus diferentes talleres. El presupuesto de la muestra ha ascendido a 50.000 euros siendo por la Unión Europea fondos Next Generation a través del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Olmedo con el plan de sostenibilidad turística de Olmedo y la confinanciación de circuitos escénicos Red Provincia de Teatros. La Reina Urraca Primera de León visita los jardines del Campo Grande. Fresno el Viejo ha participado en la gincana histórica Valladolid tiene historia. El pasado sábado la Reina Urraca Primera de León hizo acto de presencia en una de las pruebas que se desarrollaron a lo largo de la mañana por los jardines del Campo Grande. Un recorrido en el que han participado una gran cantidad de personajes históricos de la provincia de Valladolid en una prueba que organiza la ACH Torre del homenaje con motivo de las fiestas de San Pedro Regalado de la capital vallisoletana. En marcha el programa para el éxito educativo en Castilla y León. El Boletín Oficial de Castilla y León recoge hoy dos resoluciones en las que se detallan las novedades de las medidas para alumnos de sexto de educación primaria y para cuarto de enseñanza secundaria obligatoria. En concreto, las clases extraordinarias se adelantarán al mes de junio del 1 al 21 de este mes y fuera del horario lectivo para los estudiantes de cuarto curso de secundaria. Podrán participar todos los alumnos que, a juicio del equipo docente, no hayan adquirido los objetivos y competencias de esta etapa y deban realizarse las pruebas finales los días 22 y 23 de junio. Consistirá en la impartición de una hora diaria de lengua castellana y literatura, matemáticas académicas, matemáticas aplicadas e inglés en función de las necesidades del alumno. Por su parte, los alumnos de sexto de educación primaria que necesiten reforzar lengua castellana y literatura, matemáticas o inglés para afrontar con éxito la etapa de educación secundaria, recibirán una hora diaria de cada una de estas áreas durante todo el mes de julio, como en años anteriores. La Consejería de Presidencia anuncia un fondo de cohesión de más de 20 millones de euros para el medio rural. El eje central medular de nuestro actuar en la Consejería de la Presidencia es la persona, el vecino de nuestros pueblos, y para ello, y entre otros, crearemos un fondo de cohesión de 20 millones de euros anuales destinado a los municipios del medio rural y aprobaremos el Plan Expansión Rural del 012. Los ciudadanos de cualquier provincia, mediante la aprobación del Plan de Transformación de las Delegaciones Territoriales, incidiendo especialmente en la mejora de la calidad de los servicios. El diálogo entre los ciudadanos y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, mediante una regulación específica de la participación ciudadana y haciendo de nuestra Administración una Administración más transparente. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Fin a una feria del caballo con mucha participación en Medina del Campo. La pandemia aumentó el gasto sanitario en 1.468 millones de euros en 2020. Detenido un varón por el presunto robo con violencia de un patinete eléctrico. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de Petromás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en Másagrícola.petromás.com O llamándonos al 983-81100 Plaza del Ban 7 Medina del Campo Más Agrícola Gasolio Agrícola Nos vamos con las previsiones meteorológicas que nos indican que en esta jornada de hoy Medina del Campo contará con unas máximas de 27 grados, mínimas de 12 y cielos que alternarán las nubes y los claros. En cuanto a las velocidades del viento rondarán los 19 y 20 kilómetros por hora, unas velocidades muy similares a las que viviremos el resto de la semana. En cuanto al día de mañana aumentan las temperaturas, lo hacen hasta los 30 de máxima, 13 de mínima y nuevamente alternarán nubes y claros en nuestros cielos. Unos cielos que, como decíamos, irán alternando a lo largo de todos estos próximos días, ya que en la jornada del viernes volverán a subir las temperaturas hasta los 33 grados. Pero ojo, porque el sábado 21 de mayo podrían llegar las máximas hasta los 40 grados de la semana que tenemos vigente. Será el sábado, precisamente el 21 de mayo, el día más caluroso de toda la semana. Hablamos también de precipitaciones que, a pesar de que no se esperen en estos próximos días, sí, la Agencia Estatal de Meteorología nos informa de que el próximo lunes 23 de mayo, con un 40% de probabilidad de lluvia, todavía muy poquito, pero bueno, ahí lo tenemos. El lunes 23 de mayo podría llover en Medina del Campo a partir del mediodía. Y, como siempre les indicamos, el nivel de polen permanecerá moderado en la Villa de las Ferias a lo largo de estos próximos días. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aumento notable de las temperaturas durante esta semana, inusuales para esta época del año. Hoy ya podemos ver valores elevados en áreas del Valle del Guadalquivir y también en el Valle del Ebro. Para mañana miércoles esas temperaturas continúan subiendo, serán de nuevo notables en el Valle del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo y también Valle del Ebro. El jueves aún más notable esa subida, podemos apreciar los 39 grados de Córdoba, 38 en Jaén. En el satélite Meteosat podemos ver cómo comenzábamos la jornada con cielos prácticamente despejados, aunque con la entrada de cierta nubosidad por el oeste de Galicia, responsable de chubascos y nubosidad en el área oeste de Galicia. En el mapa de superficie podemos ver esas bajas relativas, responsables de esa nubosidad y esos chubascos que comentamos, aunque el anticiclón, las altas presiones, continúan siendo las protagonistas en el mapa. Hoy por la tarde podemos ver esas nubes de evolución en la mitad norte peninsular y los chubascos en el oeste de Galicia que se irán trasladando a lo largo del día hacia el este. Podemos presenciar también la calima en el entorno de Alborán. El miércoles por la mañana continuarán los chubascos en el oeste de Galicia y se irán desplazando de nuevo por todo el área cantábrico. Tendremos nieblas en el litoral mediterráneo y calima en la mitad sur peninsular. El miércoles por la tarde y de nuevo nubes de evolución en el interior de la mitad norte peninsular y tendremos también chubascos y tormentas en el área cantábrica y también en Pirineos. Por la tarde las temperaturas aumentan de nuevo 36 grados en Ciudad Real, 32 en Almería y 29 en Palencia. Esto es todo, lo dejamos aquí si desean más información en nuestra página web.